En estas fechas se conmemora la Revolución Rusa de 1917, cuya ideología llevó a la tumba a más de 100 millones de personas. Este magnífico ejemplar, editado por Atisberry, se titula El cumpleaños de Kim Jong-il, escrito por Aurelien Ducro y dibujado por Melanie Alag, en el que se cuenta el funcionamiento de la dictadura comunista de Corea del Norte desde la óptica de un niño. Este chaval cree que vive en un mundo muy especial idealizado por el patriotismo extremo, la propaganda y una televisión controlada por el Partido Comunista, hasta que poco a poco se va desencantando al descubrir la verdad. Unos profesores que pegan a los que se desvían ligeramente del camino, unos vecinos del pueblo que coartan la libertad junto a periodos de hambruna engañando al estómago, que se resumen en el siguiente chiste. ¿Sabes cuál es el deporte favorito de los norcoreanos? El triple salto. Se saltan el desayuno, la comida y la cena. Pero papá, no tiene gracia. Hijo, en Corea del Norte un chiste bueno no hace reír. Es más prudente. Y es que este cómic de denuncia social al estilo Ken Loach, pero en sentido... ...te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!